Comparte con su espíritu porque ellos son el avanzada de este gran movimiento. En los jóvenes está la apuesta y vamos a contar con ellos. Y creo también que no hay magos, no hay magos y no hay libertadores, sino hay pueblos libertarios. Y cada uno de nosotros cuando me daban el bastón de mando yo decía, pero se suman todos. Si este bastón lo tenemos que llevar entre toda esta colectividad, el mando lo vamos a compartir porque esto es un trabajo de equipo, es un sueño de todos. Y creo que así sí es posible, estoy segura. Y miren, se llevaron aquí lo que pudieron. Se han llevado el verde, nos dejan las arcas vacías. Pero nosotros sí, no vamos a quedarnos en el lamento de los condenados. Ni llorando como hicieron mucho tiempo que llegaban a Obregón. Lo único que hacían era llorar y se arrasaban. Así mismo, de ellos solitos. No, sí, pero hoy hay que salir de sí mismo. Empiecen por decir, que rase. Vamos a ser un pueblo vivo que dé ejemplo. Porque nosotros en verdad no venimos aquí de paso. No venimos a hacer, les digo, una anécdota más. Queremos convertirnos en la mejor alcantía que habla de la Ciudad de México. Y yo creo que con este índice, este vigor, este coraje guerrero que yo conocí de Álvaro Obregón, sí es posible. Y aquí pues, el programa de trabajo, que son 133 acciones, pero no voy a decir unas cuantitas para que no se cansen. De las cosas más importantes, vamos a digitalizar el gobierno. Para que sea transparente, para que no tengan que venir hasta acá. Y nos manden, no necesitan palomas mensajeras ni señales de humo. Ahí por internet nos dicen, si bien bache, yo voy a tener un tablero donde voy a dar servicio al trabajo de cada funcionario. Claude Sherpa va a digitalizar toda la ciudad. Y vamos de acuerdo a sus programas. Creo que esto va a ser muy interesante para todos. Pero hay algo también. Ya me dicen, oigan, pero ¿me van a recibir? Miren, la alcantía es de puertas abiertas. Pero va a estar abierta mi puerta y la de todos. Aquí pueden entrar y ver a quien quieran. Porque les digo, esto no es un claustro. Y tampoco es una iglesia. Así que no vamos a cobrar ni 10, ni el 20, ni el 30%. Aquí se encareció la construcción en Álvaro Oregón. Porque había que dar a veces el 10 y derecho de piso. Y un piso al señor que autorizaba los permisos. Eso se acaba. El corruptómetro que ha hecho un señor, el doctor Hernando. Y bueno, por llevarle a la extrema medición, podrá venir a hacer denuncias anónimas que nosotros nos encontremos investigando. Aquí otra, para mí, un tema que es de suma importancia, es la seguridad. Y tengo el orgullo de presentarles a una mujer policía comandante. Que no solamente es una mujer bella por fuera, bella por dentro, con una gran fortaleza. Sino que ellos crearon un programa en Morelia que dio de qué hablar. Vinieron los ingleses a ver de qué se trataba. 15 días porque Morelia pasó a ser el quinto lugar en las ciudades más seguras del país. ¿Qué aplicaban ellos? Porque así como ha funcionado la seguridad de aquí, no se puede. Hay que haber una fe de esquemas. Y con Fernando León y Marcela, pues se logró este cambio. Marcela, te agradecemos tanto. Dejaste tu casa, tu vida. Y con un grupo de compañeros, ven aquí, preciosos. Un grupo de compañeros. Bien amiguitos. Para devolverles la certidumbre y la seguridad a esta comunidad. Gracias, mi amor. Y por eso están todas estas patrullas. Y como me dijeron que si les ponía seguridad ciudadana, las tengo que mandar al centro y luego me las dan encomodadas. Ya no se llaman seguridad. Se llaman contacto ciudadano. Entonces no tengo que dar a nadie. Son para que las puse ustedes. Porque ellos van a tu casa cuando hay una denuncia. Te van a tomar la denuncia para que no tengas que ir al ministerio. Entrar a la víctima. Entrar con amor. Es uno de los sistemas de trabajo que nosotros no conocemos. Gracias, Marcela. ¡Otra guerrera! De todo el punto. Sí, eres una verdadera guerrera. Y como me dijo que Morelia, ella lo que siempre soñó fue una ambulancia y no lo tuvo. Pues la vamos a tener y ya la tenemos en parada. Es bueno, sé cómo la vamos a parar, pero ya la tenemos. Y eso es lo importante. El primer día ya tienen ustedes aquí donde trabajar. Porque pues no habían patrullas. Las cinco que teníamos, tres estaban echadas a poner y dos, dos en el día. Entonces, las que eran de las de policía preventiva. No, no, la policía que cuidaba, la policía de bancaria, la policía auxiliar. Pero ahora sí, nosotros vamos a trabajar y hacer como podamos con el nombre que sean nuestros otros programas. Yo espero que muy pronto sean integrados a la policía de prevención. Y que esto sea la estambulación con los siete del sector. Acuera la sensibilidad para que todos trabajemos juntos. Pero no nos vamos a quedar parados. Marco, hoy no está aquí creo, pero se va a hacer un programa sobre adiciones muy fuerte. Porque aquí la nueva adición ha subido de una manera alarmante. Y pues, en fin, vamos a tener Carrebus. Nada más que no nos tocó ese hermano. Todavía no lo voy a dar por decida. Pero vamos a tener en cuanto a delegaciones del Carrebus, que creo que va a aminorar el problema de la movilidad. Pero vamos a tener aquí la organización. Ya me llegaron los reportes de cuatro vecinos para analizar todas estas malditas construcciones que es lo que llaman megaproyectos, pero son megacorrupción que ha llenado aquí a Álvaro Obregón y tienen los 108 más aprobados. Y yo les digo, cuando se trate de calar árboles, aquí está la doctora que sabe lo que vale un árbol. Cuando se trate de calar árboles, voy a organizar a todos los liderazgos de las colonias. El problema de uno es el problema de todos. Y nos vamos a ir a defender como fueron el otro día el desierto de los leones, también los compañeros de San Francisco. Y estuvimos un agua menos y un ladrillo más. Ya estamos hartos de construcciones ilegales que solo sirven para enriquecer a funcionarios y a gente que no miren si hay algo a ser movilidad. Creen que nosotros tenemos alas para adorar y que nos están aseciando. Estas son cosas que para mí me parecen importantes. Rápidamente visitamos las universidades más prestigiadas. Tenemos mil becas ya para la Universidad Iberoamericana y nosotros vamos a preparar a los chicos. apunten, apunten, díganle a los jóvenes que ustedes conozcan que se animen. Imagínense, es una universidad que muchas gentes con privilegios no pueden pagar. Pero que dan la oportunidad por estar enclavados en Álvaro Gregor de darles la carrera que ellos escojan. Creo que eso va a ser muy importante de que aprovechamos. Ahora que vemos los beneficios. Durante los años, la fe en el ITAM, la fe en la abierta, el inglés intensivo, los sábados, matemáticas para los niños atrasados de parte del ITAM, las escuelas de educación superior han sido muy solidarias aquí en Álvaro Gregor. Y yo creo que nos ven la carita, así que les ponemos, no de que, ay, ayúdenos, estamos bien fregados. Bueno, aquí ya nada más, ya estamos terminando. Y miren, sí, nuestro primer acto de campana fue para protestar por las 125 hectáreas del campo militar. Las iban a convertir, y eso lo leímos en un periódico extranjero, en el desarrollo inmobiliario más grande de América Latina. Gracias a Noronha, nos dieron la información, fue nuestro primer acto de campaña, y cuando menos ya tuvimos la primera batalla ganada. Regresan estos terrenos, regresan probablemente a los militares, pero el desarrollo no se hace. Y esperemos que si a los militares ya no les hubiera, que ustedes hubieran la oportunidad de que sea la cuarta sección del bosque de Chabultepec, porque se han llevado las áreas verdes, y creo que sería un acto de justicia para la Ciudad de México, y para Álvaro Gregor, que después de esta palabra, es la comunidad con menos áreas verdes. Yo antes de decir ya la parte final, quiero agradecer a todo mi equipo, a los concejales, de verdad, a cada uno podría mencionarles con tanto cariño, nos hemos unido, y eso va a ser muy importante, porque una familia unida da ejemplo, y hay fortaleza, porque el enemigo, el adversario, siempre quedará allá afuera en este interés. Pero vamos juntos, y juntos con ustedes. Así que estoy segura que vamos a dejar aquí huella. Por lo pronto, ya también vamos a construir las segundas escaleras eléctricas fechadas en el mundo. Fuimos a ver las que hay en Medellín, aquellas siete comunidades que están en el hoyo, que para salir de ese hoyo, suben 300 metros de escaleras todos los días, unos 20 pisos más o menos, para con sus hijitos que llegan agotados a las escuelas. No se puede vivir de esa manera y nosotros, de este lado del río Periquento, con tanta indiferencia. Entonces, vamos a construir esas escaleras, no sé cómo, pero sí sé cuándo, porque las dos suceden muy pronto. Ya fueron de la CFE a hacer el primer estudio, y a un empresario le va a hacer el estudio gratuito. Después lo pondremos a visitar, y yo espero que entre la colaboración de los empresarios, que verán que nosotros nunca les cobraremos un peso con su trabajo, se puede construir una obra que será de servicio para muchas comunidades, porque se vuelven símbolos, se pondrán las escaleras, pero a la vez se pintarán todas las casas. Transformaremos esta comunidad en su espíritu y en su vida. Entonces, creo que eso es muy importante, y espero contar con todos ustedes. ¡Bravo! 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 No ven que está mi doctora y senor, y se llama todo el amor! ¡Bravo! Ya para terminar nada más les digo, que quiero que escribamos una historia diferente, pero no vamos a borrar la que ya está escrita, hay que dejar la memoria en Pansamá, para no repetir los mismos hechos. Ya estamos hartos de un país de cosas, de camiones que se van, llenos de muertos porque no caben en el semejo, y los pasean y los pasean, de la indiferencia de las autoridades, que no hacen nada. Esto tiene que acabarse. Y nosotros, los servidores públicos, que se han hecho fríos, y los ciudadanos egoístas, vamos también a convocarnos, a que claro, hay que reparar el pavimento, pero también hay que reparar las cuerdas de sentimiento. Yo me conformo con tener una alcaldía eficiente, queremos una alcaldía cálida, llena de amor, de que haya el abrazo. Si ustedes vienen, a que los atiende un funcionario, y sienten, que sí, pues bueno, eficientes me atendieron, pero no se sintieron tratados con respeto, pero además con cariño, nosotros hemos fallado. Y esto es algo que debe volverse a retomar. El político con alma, el político con vocación, con pasión, que empatiza, que se ponen los zapatos, que superen lo que ustedes están viviendo. Por eso no nos vamos a entrostrar, no vamos a dejar de caminar, porque solo viendo y sintiendo el dolor ajeno, aprendes también a resolverlo. y la gente me dice, venga a ver mi casa. Ya la vi, está rota. No, venga, más bien entre, sienta que se le puede caer encima. No quieren que veas, quieren que sientas. Ha sido el esfuerzo de toda la campaña. ¿Ya no ha? ¿Ya no he cargado? Sí, ya no hablo, mi amor, pero nada más les digo. Solo quiero, yo os convoco a todos, que aprendamos a mirar de otra manera. Esta fotografía de Che Guevara a la vicenda, es la foto de un cazador, pero la mirada, por eso te impacta, porque va a la alejabilidad. Y yo quiero que dejemos de tener la vista al norte, que empecemos a mirar hacia lo lejos, hacia el infinito, que vayamos a atrapar, a perseguir, a cazar un nuevo destino. No es solamente reparar el bache, es construir un nuevo país, porque ese es el que merecemos. Cuando nosotros dijimos, hemos ganado, y yo les decía, y cuando escuchen el taller de las campañas, y digan, López Obrador, presidente de México, y Claudia Sheffield, la primera, que es el gobierno, y hemos llegado a la mayoría, no se confundan, no se confundan, ese es el anuncio, que la lucha apenas comienza, y el desafío es enorme. Hoy estamos comenzando esta verdadera lucha, y por eso es que tenemos que ir todos juntos. El triunfo se dará cuando nosotros nos estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Este hacer, este crear, este hermanarnos, ese es el verdadero triunfo y el verdadero lenguaje de la gloria. Muchísimas gracias, los amo, por todo su amor, y los sueldo para nosotros. Muchas gracias. ¡Bravo, bravo, vengan un aplauso, por favor! Quiero ver ese aplauso a nuestra candidata, Blanca Sánchez. Y de todo México, yo quiero resaltar a una persona que además fue mi hermano en la Cámara de Diputados, que estuvimos en la lucha juntos, luchamos con el petróleo, fue mi coordinador de campaña. Aquí todo fue gratis, la verdad, todo el corazón se dio. Y, sin embargo, pues se quedó ayudando, no sé, era tan complicado tejer esta comunidad, esta delegación de que nos entregaran a la alcaldía y decidió seguirnos apoyando hasta ahora. Creo que Alberto Esteve ha sido clave para formar este equipo y para crear todas las posibilidades de un futuro mejor para todos los jóvenes. Gracias a todos. Y un abrazo que para mí. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a invitar al banderazo allá afuera y después los que dejaron basura a recoger su basura. Por favor. Por favor. Por eso. Por eso. significado. Gracias. Vamos para allá. A ver, a ver, a ver, esperense tantito. Un momento, no se muevan de su lugar, no se muevan del lugar porque faltan dos o tres cosas importantísimas y ustedes tienen que venir a participar. En este caso, llamo al Comenetgar que va a dar una breve descripción de un acto que ahora se va a desarrollar como el rompimiento del muro. Vamos a escucharte, recomente, no falta la que te escuchara. ¿Qué tal? Buenas tardes, vecinos y vecinas de Álvaro Obregón. Las juventudes hicimos este muro, este muro que romperemos como símbolo de cambio y de las cosas que ya no queremos existan, como lo es la interrupción, la inseguridad, la inequidad. Por los desaparecidos, por los indignados y por las voces que no son escuchadas, por la impuridad y la represión y el olvido y perdón, compañeros. Quisimos a la alcaldesa a la ascensora que nos apoye a romper el muro de los subnulgados porque dejaremos de dormir para que los sobrevalenses puedan soñar, compañeros. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Se acabaron las empresas fantasmas, amigos! ¡Esas empresas que siempre robaron pero totalmente demandizadas! ¡Bien! ¡Vamos a continuar! ¡Layos! Bueno, como a esta campaña se le dedicamos a los 43 jóvenes de Tocsonapa por quienes hoy querimos como ayer justicia y sabemos que será la posición de la verdad y se se va a y caer entre su destino. ¡Vamos a decidirnos contando hasta el 43 después del himno nacional y nos pasamos a dar el mandelazo! Si les parece bien abran las manos con todo el corazón piensen en ellos qué largo es faltarlo qué largo ha sido el dolor para sus familias que nunca ha sido la función del gobierno. ¡Empezamos! ¡Empezamos todos! ¡Fuerte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Dose! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Veinte! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Veintiséis! ¡Veintisiete! ¡Veintiocho! ¡Veintinueve! ¡Treinta! ¡Treinta y uno! ¡Treinta y dos! ¡Treinta y tres! ¡Treinta y cuatro! ¡Treinta y cinco! ¡Treinta y seis! ¡Treinta y siete! ¡Treinta y ocho! ¡Treinta y nueve! ¡Cuarenta! ¡Cuarenta y uno! ¡Cuarenta y dos!